Son diferentes retos los que hoy asumen estos nuevos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. La defensa del espacio aéreo nacional tendrán otras misiones que se encuentran ya enmarcadas en las políticas de desarrollo de las fuerzas armadas de nuestro país. En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, existen nuevos retos como el desarrollo en el ámbito aeroespacial, tarea que exigirá una continua y permanente formación, así como estar a la vanguardia con las últimas tecnologías, asuntos en los cuales la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú viene desempeñándose ya con gran excelencia, lo que ha merecido un reconocimiento en todo el continente. Esto se puede apreciar incluso en algunos ejercicios de combate. Muchas veces la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha elegido a nuestro país para participar en estos ejercicios aéreos debido a la gran preparación y al gran nivel que tienen los pilotos peruanos al egresar de la Escuela de Oficiales. Gracias, señor presidente. A este es el cuarto año. Otra de las cadetes que el día de hoy egresa se acerca hacia la ubicación del presidente de la República, Ollanta, un mal atazo para recibir la espada de honor. Recordamos, son cinco mujeres las que se encuentran en este grupo de 45 cadetes que al día de hoy egresan de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año. Ríos Julca Diendra. Cabe indicar que de los 45 alferez, que hoy asumen funciones en calidad de oficiales, cinco son damas, 40 caballeros, y entre ellos, cuatro se formaron en el extranjero, dos en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la especialidad de pilotaje, y dos en la Academia de la Fuerza Aérea de Brasil, también en la especialidad de pilotaje. Gracias. Gracias. La llevaré, siempre con honor. Gracias, señor presidente. Cadete de cuarto año. Castro Torra Javier. El nombre de esta promoción es la del Capitán Fab Iván Carrillo Vega. Cabe precisar que el Capitán Fab Iván Carrillo Vega, falleció en un accidente cuando piloteaba un vuelo nocturno, un Sukhoi Su 22UM Fighter G, Biplaza, en Talara, el 19 de junio del 2001. La llevaré, siempre con honor. En dicho accidente, falleció también el mayor Fab Dante Alba Gustafsson. Gracias, señor presidente. Uno de los aspectos que motivó la elección de este nombre para esta promoción fue la destreza y el honor que mostró este Capitán durante sus años de servicios en la Fuerza Aérea del Perú y también cómo, para evitar que la aeronave en la que se encontraba pueda estrellarse contra una zona habitada por muchas personas, él prefirió maniobrarla hasta el último momento, incluso poniendo en riesgo su vida. Gracias, señor presidente. Gracias. Caete, cuarto año, Carrasco Valdivieso Enrique. Gracias. Concluida la entrega de las espadas de honor, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en calidad de máximo representante de las Fuerzas Armadas de nuestro país, será también el encargado de presidir la juramentación de estos nuevos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias. 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 Son 45 cadetes los que hoy se gradúan en esta ceremonia de clausura del año académico 2013 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias. Gracias. Sobre el hombro. Gracias. 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 El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, va a presidir la juramentación de los 45 cadetes que hoy se gradúan de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Juráis por Dios y por la patria, conservar siempre con honor la espada que la nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para la defensa de sus instituciones y la conservación de su prestigio y soberanía. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria, no opacar el brillo de vuestra espada con actos que desdigan vuestro sólido espíritu de disciplina y lealtad al Estado peruano. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria, mantener incólume el prestigio de la Fuerza Aérea del Perú con la más firme resolución de hacerla siempre respetable y respetada. ¡Ni, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Si no, os lo demanden. Es así como los 45 cadetes que hoy se gradúan de la Fuerza, la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú se han comprometido a llevar siempre con honor la espada que la nación los otorga como atributo de autoridad y mando para la defensa de la nación y también se han comprometido a luchar contra cualquier acto que desdiga el sólido espíritu de disciplina y lealtad al Estado peruano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!